Algunos temas interesantes como digital, exponenciales, abundancia, temas que de verdad nos están pegando y cómo la tecnología, que es realmente lo que va todo este Campus Party, está transformando no solamente nuestra vida, sino la manera que hacemos negocios. Y cómo las compañías, las empresas, el mundo de los negocios utilizan las tecnologías disruptivas para realmente crear nuevos modelos de negocio que transforman industrias como nunca antes en la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto del Campus Party? ¿Cómo se puede explicar esto? Pues es bien fácil, ¿no? Es la diferencia que hay entre lo que nosotros vemos, percibimos, lo que sentimos a través de nuestro hardware, nuestro cerebro 1.0. Nuestro cerebro no ha cambiado básicamente en los últimos 150.000 años. La amígdala, el sistema frontal, el córtex, los lóbulos, los hemisferios, no, no ha cambiado, no tenemos un cerebro 2.0, ¿verdad que no? Y ese cerebro 1.0 nos ha permitido poner aparatos en vuelo, nos ha permitido crear centrales nucleares, nos ha permitido hacer tecnología. No está tan mal, ¿no? Tenemos una buena máquina aquí arriba. Pero la tecnología no es lineal, la tecnología es exponencial. La tecnología crece a un ritmo que nuestro cerebro simplemente no puede procesar. Para poner un ejemplo muy sencillito, ¿no?, de lo que es exponencial versus lo que es lineal, podemos decir que si yo doy un paso lineal de un metro, al paso 30, ¿habré recorrido cuántos metros? 30, ¿no? Si yo doy el mismo paso exponencial, ¿no?, al llegar al paso 30, ¿cuánta distancia habré recorrido? 26 veces la vuelta a la Tierra. Ese es el ritmo diferente de cambio. Y esa brecha, eso que vemos ahí, esta diferencia entre la curva exponencial de la tecnología y la curva lineal de nuestro pensamiento y de nuestra manera de ver el mundo, es lo que de verdad está rompiendo la manera en que nosotros, los seres humanos, abordamos cualquier problemática, sea de negocios o sea de vida. En 10 años, un experto de Yale dice que el 40% de las empresas de ese índice, ¿no?, del Fortune 500 no existirán. Otros expertos dicen que en el 2030 el 70% de los empleos actuales no existirán. Me imagino que estamos en la misma tesitura que la gente que empezó a ver las primeras máquinas de vapor, ¿no?, cuando estaba tejiendo tejidos a mano y de repente, de guau, esto me va a quitar el trabajo, ¿no?, esto me va a cambiar la vida, esto va a romper la manera, o la electrificación, o el fuego, o el automóvil, ¿no? O sea, grandes cambios transformacionales que de verdad van a cambiar la manera que nosotros vivimos y percibimos el mundo. El promedio de vida de una empresa listada en el Standard & Poor's era de, ¿cuánto? 67 años en los años 20, hoy en día 15 años. Blockbuster, ¿quién se acuerda de Blockbuster? ¿Alguien fue a alquilar alguna vez una película de vídeo a Blockbuster? Había que ir a devolverlas. ¿What? Y Blockbuster tuvo la posibilidad de comprar Netflix. Y no lo vio porque dijo, no, lo que le gusta a mi cliente, porque yo entiendo que voy a mi cliente, es comprar en mi tienda, porque compra las palomitas, de paso ya que está ahí, ve un vídeo, un juego, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo perdió? ¿Lo perdió? Desapareció. Bye, Blockbuster, bye. Bye, taxistas, ha llegado Uber, bye, bye. Bueno, esto está pasando. Estamos más o menos, no sé si conocen la fábula del ajedrez, del inventor del ajedrez. Se conoce que un emperador chino, fascinado por el juego del ajedrez, quiso comprarlo al inventor y dijo, bueno, yo te doy lo que tú me pidas por tener este juego en propiedad. Y el inventor le dijo, bueno, dame un grano de arroz por cada una de las celdas del tablero. Me das uno en la primera, dos en la segunda, cuatro en la tercera, así exponencialmente, ¿bien? ¿Os acordáis del ejemplo que he puesto antes, verdad? De 26 veces la vuelta a la tierra. Hasta la casilla 32, hasta la mitad del tablero, el juego parece razonable, ¿no? Y el emperador, hombre, en la casilla 32 se puso un poquito nervioso porque dijo, caray, el número de granos de arroz que equivale a la casilla 32 es como un campo de fútbol. Cuando pasó de la casilla 32 en la segunda parte del tablero, la cosa cambió drásticamente. Tan drásticamente que si hubiera llegado al final a la casilla 64, hubiera habido arroz, hubiera habido que pagarle arroz suficiente al inventor del ajedrez con tantos granos como para crear un Everest de arroz. 18 quintillones de granos de arroz. Motivo por el cual el emperador le cortó la cabeza al inventor y se quedó con el juego. Bueno, esto es como va la vida. La tecnología hoy está en la segunda parte del tablero. Si empezamos a pensar que los primeros computadores empezaron a nacer allá por el año 50, 58, ya estamos en la segunda parte del tablero, ya estamos en la casilla 33. Ya hay tecnología suficiente, y ahora veremos más ejemplos, que realmente puede transformar nuestro mundo de una manera, además, exponencial. Todo el mundo conoce al señor Moore, Gordon Moore, cofundador de Intel, junto con Andy Grove, un personaje en el tema de la computación. Y él enunció una ley que seguramente todos ustedes conocen, que decía que el poder de cómputo se duplica aproximadamente cada 18 meses a la vez que se reduce a la mitad del precio, en la misma proporción. Teniendo en cuenta eso, es decir, sabiendo que estamos en la mitad del tablero del ajedrez, casilla 32 en adelante, ese poder computacional tiene efectos sorprendentes. Tiene, por ejemplo, que ver con la conectividad. En el año 2000, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, solo en el año 2000, no había ningún Wi-Fi spot, ninguno, cero. Hoy hay más de 77 millones. En el año 2000, un 3% de los hogares del mundo tenía conexión a Internet. Hoy es casi el 50%. Está cambiando las cosas. Yo me acuerdo de los conciertos, se iba en música en los años 80, la gente iba con mechero, con un encendedor. Ahora solo ves las pantallas de los celulares grabando a lo que sea, grabándolo todo. Todo estaba conectado. En el año 2002, cuando la conectividad de los teléfonos era 1G, bajar una película a los guardianes de la galaxia a dos horas de duración tardaba 26 horas. El año que viene, con la conectividad 5G, tardaremos 3.5 segundos para descargar el mismo contenido. ¿Ok? Ese es el ritmo de cambio que estamos hablando, eso es la tecnología exponencial. Más cosas. Sensores. No se ve muy bien, pero ahí lo que ven es un airbag. Un airbag abierto. ¿Lo ven? Bueno, en los años 90, en Los Ángeles, se robaban coches. Hoy también. Pero se robaban coches, no por retirarles el radio. Que sí, efectivamente, se robaban radios, créanme. Eran extraíbles. La gran revolución del radio fue cuando, en vez de extraer el radio entero, extraíamos solo la carátula frontal. Pero en el año 90, se robaban airbags. ¿Por qué? Porque el airbag contenía un sensor, un acelerómetro. El acelerómetro disparaba el sensor pirotécnico del cinturón de seguridad. De modo que lo pretensaba y, además, activaba con el choque del coche, activaba el airbag. Ese sensor valía 100 dólares. Y los ladrones buscaban ese sensor en los años 90. Hoy, nuestros teléfonos celulares contienen 10 sensores. Acelerómetros, giróscopos, posicionadores, GPS. Por un coste de 900 dólares, de 4.5 dólares. 10 sensores. Tenemos más poder de cómputo hoy en nuestra mano que la tecnología que mandó al hombre a la luna. Hoy. Smartphones y dispositivos digitales. Hoy tenemos en nuestro bolsillo todo. Tenemos un cockpit, tenemos la cabina de mando de un avión. A nuestro alcance. Ya veremos más adelante. Hemos desmaterializado muchas cosas. Hemos transformado en un aparatito que controla nuestras vidas literalmente todo. Todo. Dispositivos digitales, wearables. ¿Cuántos de ustedes llevan un smartwatch o algún tipo de wearable que se ponen cuando hacen ejercicio? ¿Nadie? ¿No? Hombre, un hombre del siglo XXI. Hola. Hay mil cosas. De joyas. Misfit es una startup israelí de tecnología que se une con Swarovski para hacer joyas que son sensores. Todo está sensorizado, todo está conectado. Estamos asistiendo al Internet de las cosas. Las cosas hablan entre sí. Las cosas hablan con las cosas. Las cosas hablan con seres humanos. Los seres humanos hablan con las cosas a través de Internet. Todo eso genera trillones de datos. Por cierto, el número de cosas conectadas a la Internet en el año 2020, estaremos hablando de cerca de un trillón. En el año 2030, los mejores analistas predicen que será entre 10 y 100 trillones. Es un pequeño error de cálculo, pero es su mejor estimación. No tienen ni idea. No lo saben. Pero pequeño no va a ser. La nube. ¿Dónde estamos almacenando todos esos datos? Pues ya no son residentes en nuestros smartphones ni en nuestros dispositivos físicos. Están en un lugar virtual al cual nosotros accedemos. ¿Qué más cosas tenemos? La aplificación. En el año 2010 fue la palabra del año. App. En el año 2000 no existía ninguna app. ¿Cuándo se crearon las primeras apps? ¿Alguien lo sabe? 2007, con el lanzamiento del Apple Store. 2007, estamos en 2016. No ha pasado tanto tiempo y hoy hay más apps que seres humanos en la Tierra. No está mal, ¿no? Una cosa que ni siquiera existía. Y por último, nosotros, las personas, la gente que utilizamos esa tecnología disruptiva, la gente que transformamos nuestras vidas, nos relacionamos de manera diferente. ¿Cuántos amigos virtuales tenemos? ¿Cuántos followers? ¿Cómo se transforma la banca, por ejemplo, ya que estamos en el escenario de FinTech? Hay gente que nos da crédito por el número de likes que tenemos en redes sociales. Ese es nuestro valor. Ese es nuestro crédito. Esa es nuestra garantía. Número de likes en redes sociales para darnos un crédito. Esto está llegando. Esto es realidad. Bueno, este crecimiento se puede dar para siempre. ¿La tecnología puede seguir avanzando a este ritmo siempre? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Pues no. Parece que no. La tecnología, por muy avanzada que sea, sigue una curva en S, en la que primero partimos de un crecimiento hipotéticamente exponencial y luego se va aplanando. Y si no, déjame que os ponga un ejemplo de esto. ¿Alguien se acuerda de este sonido? ¿Se escucha? Bueno, era un modem de 56K. ¿Quién ha intentado jugar, descargarse algo con un modem de 56K? Enviar un correo electrónico. Los que ya tenemos alguna cana, ¿verdad? ¿Algún añito? Bueno, pues el modem de 56K fue superado por el DSL, por el modem de cable, por la fibra óptica. Pero toda tecnología no crece infinitamente y para siempre. Toda tecnología llega a su valle. Pero hasta que eso se produce, hay como seis grandes cosas que tienen que considerar. Y le llamamos las seis Ds de la tecnología disruptiva. La digitalización, la decepción, la disrupción, la desmaterialización, la desmonetización y la democratización. ¿Qué son cada una de esas cosas? Perdone que estoy tocándome la oreja no por nada, sino porque es que se me resbala el micro. Primero, la digitalización. Tenemos cosas que son átomos y cosas que son bits o bytes. Cosas físicas, cosas que realmente forman parte de nuestro mundo físico, como por ejemplo un libro, un CD. ¿Qué pasa cuando lo digitalizamos, cuando lo transformamos en bits o bytes? Pasa al mundo digital. Y puedo hacer con ello prácticamente lo que quiera. Puedo compartirlo, puedo regalarlo, puedo piratearlo, puedo abrirlo, puedo hackearlo. Muchas de las cosas físicas se están transformando en cosas digitales. Y eso produce un cambio. Hay factores que de alguna manera frenan esa digitalización. Como por ejemplo, tener una marca, el tener una regulación que impida esa digitalización, el tener una propiedad intelectual, el tener productos suficientemente complejos o muy materiales. Por ejemplo, un barco. Es difícil digitalizar un barco, ¿verdad? Pero sí se puede digitalizar los servicios que corren alrededor del barco. La cartografía, el aviso de llegada a puerto, la planificación de carga de mercancías. ¿Cierto? Pero una vez que estamos ya en el mundo digital, pasan cosas. Y la primera cosa que pasa es posiblemente una decepción. Porque no todas las tecnologías, por muy disruptivas que sean, al principio son fascinantes y sorprendentes. Todas las tecnologías empezaron en plano, empezaron lineales. No empezaron exponenciales. ¿Saben cuánto tiempo hace que está inventada la impresión 3D? 35 años. La primera impresión 3D se realizó hace 35 años. Aquí, la impresión 3D no le interesaba a nadie. Era decepcionante. Era una tecnología disponible, pero ni idea. Nadie no sabía qué hacer con ella. Pasó una curva realmente complicada de adopción. Perdón. Creo que tengo la oreja demasiado pequeña o grande, pero esto no se adapta. Ya creo que... ¿Ya? No, ya está. ¿Hace viento? Bueno, es broma. ¿Qué pasa? La tecnología 3D hoy está en este punto. Está explotando. 19 billones de dólares el mercado de la tecnología de aquí al 2022. Esto está creciendo. Pero al principio toda tecnología pasa por ese periodo en el que muy bien no sabemos qué hacer con él. ¿Cuánto dura ese periodo? No sabemos. Desmaterialización. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo cabe en el bolsillo. Lo llevamos en el celular. Ya no tenemos... ¿Quién usa una cámara de video todavía para hacer video? Nadie. Todo el mundo graba con el celular. ¿Quién utiliza las cámaras, salvo las full frame, salvo las cámaras profesionales? Y ya llegaremos a sensores full frame en un teléfono móvil. ¿Quién utiliza? ¿Una cámara pequeñita? ¿Una Coolpix? ¿No? ¿No? Nadie. Está desmaterializado. Todo cabe... Todo el footprint de eso se ha reducido enormemente. Desmonetización. ¿Cuáles de esas compañías disruptivas realmente tienen activos? ¿Uber? ¿Tiene taxis? No. Es la mayor compañía de transporte privado del mundo. Airbnb. ¿Tiene habitaciones de hotel en propiedad? No. ¿No tienen activos físicos? Se apalancan. ¿Google tiene contenido propio? No. Piensen. ¿No? La digitalización da origen a la desmonetización. No hace falta comprar activo fijo de manera intensiva. Y por cierto, no hace falta tener el personal necesario para vigilar ese activo fijo de manera intensiva. Y por último, la democratización. La tecnología digital favorece los procesos de democratización. Este es el crecimiento de la telefonía celular en África. Un billón de teléfonos celulares para el año 2016. ¿Qué ventajas tiene esto? Acceso a semillas, acceso a conocimiento meteorológico, acceso a servicios básicos. Hoy en día, hay más hogares en África que tienen acceso a telefonía celular que a agua potable. Por ejemplo. Es más, los sitios donde no había infraestructura física para poner cable, por ejemplo, África de nuevo, son los sitios en los que el crecimiento de la tecnología digital va a ir más rápido. Porque no están atados a ninguna infraestructura que tengamos que amortizar. ¿Ok? De algún modo, la tecnología es una fuerza que transforma la digitalización, es una fuerza que transforma la escasez en abundancia. Es la nueva varita mágica del mundo actual. ¿En qué datos me puedo basar para comentaros esto? Pues cosas como, por ejemplo, la calidad de vida. Aquí tenemos la población viviendo en extrema pobreza, de 2 billones de personas a menos de 0.5. Eso quiere decir menos de 2 dólares al día. Parece que está cambiando. El promedio global de esperanza de vida, la escala aquí, solo llega hasta 2012. Hoy en día, estamos en 83 años de promedio de vida. En próximas fechas, ya hay sumideros que se pueden instalar en una ducha, en una regadera, que pueden analizar las células que tu cuerpo pierde al ducharse. Cabello, células de piel muerta. Y pueden sugerir eventuales enfermedades de tipo genético, porque decodificar ADN y secuenciar ADN es muy barato. Ya no cuesta 2 billones de dólares. Como cuando Craig Benter secuenció el primer genoma. Ya cuesta menos de 100 dólares. Lo podemos instalar en nuestra casa. Más cosas. El costo de la electricidad. Gracias a la tecnología, cualquier tipo de electricidad es más barata. Por tanto, si la electricidad es más barata, el número de hogares con acceso a luz eléctrica crece. El gasto en compra de alimentos como porcentaje del salario familiar. Antes gastábamos cerca del 25-30% de nuestro ingreso en hacer la compra familiar. Hoy apenas llega al 10-12%. ¿Facilitado por qué? Por la tecnología. Seguridad. Tasas de muerte, ¿no? Por accidentes aéreos y accidentes automovilistas. Parece que también hay una tendencia a la disminución. Veamos cómo bajan esas curvas con el vehículo autónomo. Todavía más. Abajo tienen la gráfica de muertes históricas por catástrofes naturales. Con independencia de si es por sequía, por terremoto, por temblor, por lo que sea. También parece que nuestra capacidad tecnológica de prevenir desastres naturales nos ayuda a generar abundancia. A que muera menos gente. La tecnología, costos de acceso, costos de almacenamiento, costos de producción, disminuye drásticamente. Y todo eso fomenta que se den los cambios que se están dando y que hemos comentado. Pero el cambio más importante de todos es este. El número de mentes que vamos a tener conectadas a internet ya, en 2020. Lean por favor aquí abajo. 100 por 100. Esa es la idea que todo el mundo, los 7 casi billones de personas que vivimos en el mundo tengan acceso a internet. ¿Cómo funciona? Cuando una colmena tiene acceso a comunicar a todos sus miembros. Pues de momento diferente. No sabemos si mejor o peor, pero de momento diferente. Y eso es lo que va a suceder. Pero del año 2010 al año 2020, del año, perdón, del 2000 al 2010, en solo 10 años, se conectó al 23% de la población. Si somos capaces de dar el salto, el primer, perdón, este gráfico no es 2020, es 2016. Aquí ya hay 3 billones de personas más conectadas a internet, pensando a la vez, gestionando a la vez, comunicando a la vez, compartiendo cosas, creando cosas juntos, pero no todo el mundo y no todo es tan feliz. Hay un lado oscuro. Y por cierto, me ha fallado el audio porque aquí tenía que entrar el pam, 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 se lo hago yo. Pero hay un lado oscuro en la tecnología. Internet. Solamente el 6% del tráfico de internet está en lo que nosotros, o casi todos nosotros, hacemos casi todos los días. Que es mandarnos correos, consultar Pinterest, consultar nuestras redes sociales, colgar vídeos en YouTube. Solo el 6%. El 94% del tráfico actual de internet está por debajo de la línea de la legalidad. No es ilegal, algún contenido sí, pero a lo mejor sí es alegal, empezando por las descargas, los torrents, los servidores de intercambio de archivos. Veo algunas risas por ahí. Hay otras cosas mucho más drásticas en internet, como el comercio de drogas, pagando con bitcoins. Hay 94% del tráfico de internet. La tecnología además nos trae cosas como la desaparición de la clase media, la barra verde de aquí. La sociedad se está polarizando. Solamente del año 70 al 2010 hemos perdido el 20% de la clase media. ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha muerto? No. ¿Se ha ido a la clase baja o a la clase alta? Cada vez hay más extremos, cada vez hay más desigualdad y esto lo fomenta la tecnología. No es solo todo lo que reluce. Los fraudes, ¿no? 61% de los usuarios online son robots. Si tenían la vaga esperanza de que estaban chateando con el hombre o la mujer de sus sueños, tengan cuidado. 61% son robots. Fraude. 40% de las cuentas registradas en internet son fraudulentas. Ahí tienen algunos porcentajes de fraude por los países distintos. Más cosas que no están tan bien. Privacidad. Coste de las rupturas de privacidad, del acceso a la información. Cada vez hay más brechas. Cada vez la ciberseguridad se está convirtiendo más en una ciencia necesaria y en algo que necesitamos para vivir o para sobrevivir en un mundo hiperconectado. Más problemas que nos puede traer la tecnología. No lo digo yo, lo dice Stephen Hawking. Stephen Hawking dice que la inteligencia artificial podría ser la peor cosa que le ha sucedido a la humanidad. La peor cosa. Ya hoy unos colegas de IBM tienen una cosa que se llama Watson que piensa por sí mismo y que aprende. ¿Verdad? Y lo conocen ustedes. Watson lee 4.000 libros por segundo. Watson hoy está sugiriendo a bufetes de abogados cuál es el camino jurídico a seguir en función del caso y de la jurisprudencia que se puede aplicar. Con mucha más calidad que los abogados. Ya hoy los robots industriales derrotan a campeones del mundo de tenis de mesa. Ya hoy los robots operan mejor que muchos cirujanos. Hoy. No es mañana. Hoy. 70% de los puestos de trabajo, vuelvo al principio de la plática, pueden perderse. Van a cambiar, van a ser diferentes. Pero nos puede, perdón, romper la madre de cómo hacemos las cosas hoy en día. Si no estamos atentos a esto. Ok. Seguimos avanzando. ¿Cómo son las compañías que están triunfando en este mundo hiperconectado y exponencial? Les llamamos compañías exponenciales. Una organización exponencial es aquella que utiliza innovación y tecnología de manera combinada para producir un resultado notablemente mejor que sus pares en el mismo sector. ¿Ustedes se imaginan una manifestación de propietarios de Blockbuster en contra de Netflix corriendo por la avenida principal de Guadalajara? No, a Netflix, no, a Netflix, no. Pues esto es lo que sucede con los taxistas y Uber. Literal. Alguien que utiliza tecnología para cambiar un modelo de negocio de manera mucho más eficiente y eficaz que las tecnologías actuales. ¿Qué define a una organización exponencial? Lo primero de todo, tienen un propósito de transformación masivo. Existen para algo. ¿Para qué existe Waze? Para acabar con los atascos de tráfico. Eso dicho por su fundador. Lo tuve el placer de conocer. ¿Para qué existe Google? Para facilitar el acceso a la información a toda la humanidad. Tienen un propósito de transformación masivo. Adicional a eso, tienen como dos hemisferios. Un hemisferio de derecho más orientado al crecimiento, a gestionar la incertidumbre. Y un hemisferio izquierdo orientado más al control y la estabilidad. Y tiene una serie de características diferenciales. Por ejemplo, del lado derecho podemos ver el staff sobre demanda. No se cargan de recursos. Tienen comunidades, tienen talento, utilizan el crowd. Utilizan las redes sociales, utilizan algoritmos, poseen algoritmos. ¿Cuál es el secreto de la sopa de Google? Es el algoritmo de ranqueo. ¿Cuál es el secreto de Waze? Es el algoritmo que permite visibilizar dónde están los problemas de tráfico y sugerir rutas alternativas de manera automática. Se apoyan en algoritmos. Tienen activos apalancados, es decir, no tienen activos. Los prestan de activos existentes y los utilizan. De una manera mucho más eficiente para todos los participantes en ese ecosistema. Generan vínculos. No son relaciones transaccionales. Yo cuando voy al banco no estoy vinculado con mi banco. No me pone especialmente nervioso hacer una transacción de un cajero automático. Pero cuando entro en Waze digo, ¿quién taxista? ¿Qué carro me va a tocar? A ver, voy a pedir un UberX. Hay una experiencia de cliente y una vinculación emocional mucho mayor. Del lado izquierdo tenemos la seriedad también. Tenemos interfaces que funcionan. Tenemos información compartida entre todos los miembros a tiempo real. Tenemos experimentación, el fallo rápido, la puesta en práctica de nuevas ideas de manera rápida. Y la asunción del fallo como parte del proceso de aprendizaje. La autonomía no son organizaciones verticales, jerárquicas en las que dicen, mira, a ver, analista. Yo, general. Tres estrellas, ocho puntas. Tú, tú nada, ¿no? Ala, allí. Hay grupos autónomos de trabajo vinculados por tecnología que funcionan de manera maravillosa. Y, por último, apoyo en redes sociales. Y no solamente redes sociales para intercambiar, no. Redes sociales para fomentar el trabajo colaborativo. Una en esas diez características a un propósito de transformación masiva y tendremos una organización del futuro, una organización exponencial. Dejamos las preguntas, si les parece, para luego. Vamos siguiendo con la presentación. Y vamos a hablar un poquito de innovación. Y vamos a comparar, si me permiten, una compañía tradicional con una compañía exponencial. Ya que sabemos lo que son los dos y cómo funcionan los dos. Esta es la curva de una compañía tradicional, ¿no? La curva de ciclo de vida. Hay una primera fase en la que las compañías experimentan, no saben qué poner el mercado, venga, pa, me lanzo, me lanzo, me lanzo, muy bien. Una fase en que trato de estandarizar mis procesos para fomentar un crecimiento, una fase de crecimiento y una fase de declive o de estabilización. Es muy difícil llegar ya a un punto de cuota de mercado y seguir construyendo porque los mercados son finitos, ¿verdad? Una organización exponencial responde mucho más a un patrón en ese, como la que vimos para la tecnología. ¿Cómo se solapan estas dos curvas? Cuando hay una disrupción, hay señales. Les garantizo que los taxistas sabían, algún taxista sabía lo que estaba pasando con Uber. Pero, ¿qué hicimos? Metimos la cabeza debajo de la tierra y nos escondimos como el avestruz. Pero había señales. Hay que estar siempre atento a las señales, sobre todo si trabajamos en el tipo de compañías de la línea azul. La disrupción puede avanzar, pero, acuérdense, la decepción puede ser que hasta que no tengamos el modelo de negocio, la tecnología facilitadora, las compañías, las startups, no acaban de producir mejores resultados necesariamente que las compañías tradicionales. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el mundo digital, en el mundo de la publicidad nativa. Las aplicaciones de publicidad nativa, hay muy pocas que tengan un diseño 100% funcional para lo que quieren conseguir. Y todavía no son predominantes en el mundo de los medios digitales. Pero, ojo, ya están ahí, ya tienen, ya van a ser. Tenemos que estar atentos. Las compañías tradicionales, tenemos que empezar a preocuparnos y tenemos que ver cómo eso nos va a afectar. Seguimos avanzando en el proceso de disrupción y aquí ya sí que hay una cierta masa crítica de adopción. Llegamos a un punto en el que, ¿cuántos de ustedes tienen Uber instalado en sus teléfonos celulares? Ya. ¿Ustedes por qué no? Porque me interesa mucho saberlo. Sociológico, puro. Bueno, ya no hay marcha atrás. Y ya al final, cuando eso tiene la adopción masiva, ya entramos en una fase de salvese quien pueda, de adaptarse a morir, de sacar las alternativas, de reconstruir mi modelo de negocio. La prensa, la prensa escrita y la prensa digital. Perdón, ¿no les parece que se parece a esto que acabo de contar? ¿No se dieron cuenta los responsables de los periódicos que había medios digitales? Pero no, seguimos apostando porque la cabecera tiene que tener a los mejores redactores, y tiene que tener el mejor medio impreso, el mejor papel. ¿Para qué? ¿Los barrieron? ¿Cuántos de ustedes leen las noticias en digital? Hoy. ¿Cuántos de ustedes siguen prefiriendo el papel, excepto el domingo, para desayunar? Bien. Tenemos un caso que, por favor, luego me das tu tarjeta, que vamos a platicar. Muy bien. ¿Cómo respondemos a esto? Pues vamos a responder con la innovación. Hemos hablado de disrupción, hemos hablado de tecnología exponencial, hemos hablado de digitalización. Vamos a hablar un poquito nada más de innovación. Porque es la respuesta a estos retos que está poniendo la tecnología. Innovación es la creación de una nueva oferta de negocio viable. Primero, innovar es distinto a inventar. No hace falta tener a Steve Jobs. Hombre, si lo tenemos, bien, ¿no? Qué bueno. Pero no hace falta tener gente súper cool en una habitación llena de post-it, de colores, comiendo comidas fantásticas. No, no. Innovar es un proceso, es una disciplina. Se puede conseguir casi con cualquier persona y con cualquier equipo. No hace falta tener a los super cerebros geeks, insisto, si los tenemos mucho mejor. Pero es una disciplina. Es la creación de una nueva. Y me refiero al nueva porque puede ser nueva para mi negocio o nueva para el mundo. Hay muchos negocios que toman experimentos de innovación de probado éxito en un sector y lo aplican al suyo. Por ejemplo, ¿cómo se venden impresoras hoy en día? Pues básicamente te regalan el aparato 100 dólares, 90 dólares. Y a lo largo del ciclo de vida del aparato, ¿dónde sacan el dinero? De los cartuchos, ¿no? ¿Ese negocio es nuevo? ¿Esa innovación es nueva? Pues seguramente en el mundo de impresoras ya no, porque ya lo conocemos. Pero eso se inventó en 1850 y lo inventó King Gillette, el inventor de las maquinillas Gillette, que prácticamente inventó la concepción del cartucho desechable. Prácticamente regalaba la maquinilla sabiendo que le iban a comprar muchos cartuchos. Una innovación en un sector no tiene por qué ser nueva para todos. La puedo utilizar, la puedo tomar para innovar. Oferta de negocio. Bueno, normalmente cuando innovamos, innovamos en los productos, innovamos en los servicios, incluso cuando desarrollamos aplicaciones, hacemos la versión 1.0, 2.0, 3.0, pero básicamente vamos innovando sobre lo que sabemos hacer bien. ¿Ok? Hay más innovación alrededor de eso. Hay innovación, y lo vamos a ver ahora, hay innovación acerca del modelo de negocio, hay innovación acerca de cómo me vinculo con mis clientes. Hay muchos tipos de innovación no necesariamente ligados al performance técnico del producto o del servicio. Y viable, la innovación tiene que pagar. Tenemos que recuperar dinero, no es aquello de echar billetes acarretadas al horno de la innovación y no sacar nada. Es decir, Pfizer hasta que encontró la Viagra, pues tiró muchísimo dinero, ¿verdad? Pero la encontró, la encontró. Al final paga, la innovación tiene que pagar, si no, no es innovación, es juego. ¿Ok? Vamos a mirar, un ejemplo, perdón, mi amigo iba a tomar una foto, le voy a hacer el, ¿no? Ah, tómala, pues allá, por favor, si no utilizas Uber y sigues leyendo en físico, toma la foto, por favor. No, pero ya, bien. Bueno, telefonía, de 1980, señores, yo personalmente he usado desde aquí todos. O sea, este no porque no tenía dinero, este costaba casi 250.000 dólares. Pero a partir del 94 ya usé todos, los he usado yo, personalmente. ¿Qué pasaba con esos teléfonos? Iban añadiendo características, cambiando el diseño, poniendo alguna característica más de acceso a Internet. El WAP, Wireless Application Protocol, ¡guau! ¡Qué cosa más espantosa! Que no servía para nada, para desesperarte, pero bueno, tenía tu teléfono, tenía WAP, eso era el color. Primera pantalla en color, no se veía nada. Las primeras cámaras de fotos en color, pixeladas, 0,5 megapíxeles. Pero comprábamos teléfonos hasta el año 2008, 2007. ¿Cómo hubiera sido el siguiente teléfono celular si hubiéramos seguido esa lógica de innovación? Chiquitito, ¿no? O sea, no sé, de otro colorcito, más chiquito, pero básicamente seguiría siendo lo mismo. ¿Qué pasó en 2007? ¡Guau! Bueno, pues que pase en algo, ¿no? ¿Qué pasó en 2007? iPhone. ¿Y qué hizo Apple? Inventó el teléfono que no tenía teclado físico, lo cambió por uno que tenía un cristal. Pero, ¿qué pasó a partir del 97? No, pues, sí, cambió el mercado, 2007 lo rompió, lo destruyó. Pero, oye, ¿os habéis preguntado cómo será el nuevo iPhone? Si llegamos al iPhone X, ¿cómo será? Entonces, si seguimos, ¿no? ¿Qué viene después? Incluso los mayores innovadores, después, tienen que seguir, tienen que seguir. ¿Por qué no pensamos en un teléfono transdérmico? ¿Por qué no pensamos? No sé, algo tiene que venir que no sea eso, por favor. Que no sea eso. Tenemos que pensar como innovadores como en tres grandes ámbitos. Si hacemos esa pequeña matriz de cómo, dónde jugar y cómo ganar, ¿no? Podemos decir, oye, pues me centro en lo que yo sé hacer, en mi core, aquí, en donde me siento cómodo. Saco determinados productos, extensiones de línea de gama, los saco con un servicio adicional, le pongo una característica diferencial, vamos a incluir el Apple Pay en los próximos, en el iPhone 7. Bien, ¿no? Pero, ¿dónde está el siguiente reto? ¿Por qué me tengo que mover hacia el borde de mi innovación? ¿Por qué me tengo que empezar a transformar como compañía? ¿Cómo puedo realmente hacer de ese límite de innovación mi nuevo core? Por ejemplo, Nike. Nike vendía, ¿qué? Zapatillas de... ¿no? Y digo vendía. Porque llegó un momento que se dio cuenta que vendiendo zapatillas, al final, te metes en un entorno transaccional puro. ¿No? Y empiezas a competir en precio con otros fabricantes. ¿Qué hizo Nike? Le puso un sensor al zapato. Lo conectó con una app. Desarrolló una plataforma. Generó contenidos para esa plataforma. Música, planes de entrenamiento. La socializó. La puso en Facebook. Te pueden jalear. No, venga va, que llegas ya. Te faltan solamente 40 kilómetros. Pero dale. Transformó su ecosistema. Se fue al borde. Se fue al límite donde no estaba cómodo porque Nike fabricaba zapatillas. Y hizo de ese nuevo borde su nuevo core. Cambien. Modelos de... No sé si lo ven bien, pero hablando de tipos de innovación, podemos ofrecerles como 10 grandes tipos de innovación. La de en medio, la naranja, es la que está centrada en mi producto y mi servicio. La que conocemos, la que normalmente me siento cómodo. Pero si miramos hacia la izquierda y hacia la parte azul, hay más tipos de innovación sobre cómo nos organizamos internamente dentro de las compañías. Hay innovación en los modelos de negocio. Vean lo que acabamos de ver. Hay innovación en el network. ¿Con quién salió Nike? Para desarrollar tecnologías que no estaban en su core de negocio. ¿Cuál fue su ecosistema? ¿Cómo alineo mi estructura, mis activos físicos, mis personas? ¿Para que hagan una diferencia? ¿Cómo puedo cambiar la manera en que me relaciono? ¿Cómo puedo utilizar lo mejor de mi recurso humano de una manera diferente? ¿Puedo innovar ahí? Sí o sí. ¿Cómo puedo mejorar mis procesos de trabajo? Toyota. Toyota inventó el sistema de producción de Toyota. Cambió la manera en que se fabricaban coches. Igual que Ford en 1920 hizo con la manera tradicional de fabricar coches. Mi proceso de trabajo. Si miro al otro lado, si miro al lado naranja, puedo innovar en la manera en que me relaciono con mis clientes. Puedo innovar en el branding. Puedo innovar en la experiencia del cliente. Puedo innovar en los canales. Puedo innovar en el servicio que estoy entregando a mis clientes. Es decir, incluso desarrolle productos físicos o desarrolle aplicaciones o productos digitales piensen en todo este espectro. No piensen solamente en cuál va a ser la versión 2.0 de la cosa en la que estén entretenidos en este momento. Piensen que hay mucho más mundo en innovación aparte del que ya conocemos bien. Un ejemplo de las plataformas, de lo que es el desarrollo del producto y el sistema de producto son los e-books. Es una innovación, es un libro digital. Pasamos del átomo al bit y facilitamos la participación de terceros en un ecosistema con una plataforma razonablemente abierta. Facilito una nueva experiencia de cliente, incursiono en un nuevo modelo de negocio, doy un pasito hacia el azul y en una mejor relación con el cliente, un pasito hacia el naranja. Ya. En el lado izquierdo, modelo de negocio. Zipcar. ¿Para qué vamos a tener un coche? Pagando cada hora, aunque esté en el garaje. ¿Por qué no lo pago cuando realmente lo utilizo? Cambio mi modelo de negocio, cambio la manera que tengo de generar revenue para mi compañía. Y si miramos al lado izquierdo, al lado derecho, Starbucks. El lugar donde nos reunimos a tomar algo cuando estamos chambeando en la oficina. Porque además me dan wifi, escucho música que me puedo comprar, puedo participar en alguna causa social, comprar algún cafeto para chapas que tienen ahora no. No. Son cosas diferentes. Starbucks no vende solo café, Starbucks vende experiencias. Igual que Zipcar, vende utilización de vehículos, no vende vehículos. Y Zipcar sí responde a la estructura de la empresa exponencial que hemos visto antes. Por último, la innovación paga. La innovación, como decía antes, es viable. Aquí tienen la línea base de este gráfico, la verde. La verde es el retorno financiero para los accionistas de las empresas del Standard & Poor's 500. Las líneas por encima de la verde son las empresas que en ese modelo, en ese framework de innovación, utilizan uno o más tipos de innovación. Entre uno y dos, entre tres y cuatro y entre más de cinco tipos. Parece ser, con datos en la mano, que las empresas más innovadoras son las que más retorno a sus accionistas están generando. Luego, yo creo que vale la pena inventar. Algunos ejemplos, ya para acabar, y dejar un poquito de espacio a palabras y a preguntas. Sensores. Este sensor no solamente mide la caducidad de la fruta que está siendo transportada, mide factores como la temperatura de la cámara de refrigeración del camión, la humedad relativa del aire, la temperatura exterior y transmite todos esos factores, toda esa data en remoto para que sea trabajada y la compañía pueda rediseñar y optimizar sus rutas de entrega de la fruta, minimizando la pérdida, la merma, que en el caso de la fruta fresca es importante, y optimizando el costo del transporte. Más ejemplos, Baxter. Hay un Baxter aquí, lo he visto. Está ahí, está en un booth de impresión 3D. Ese robot vale 22.000 dólares. Y aparte, ¿para qué sirve? Esos ojos de ahí, es un sistema de visión artificial, no es que quede para ser bonito. Ese robot interactúa, es un cobot, es un robot colaborativo, interactúa con los humanos. Aprende sin programación, aprende por visualización de un operario experimentado, repitiendo movimientos delante de él. No hace falta programarlo. Vale 22.000 dólares. Y lo puedo poner en una línea de producción sin encerrarlo en una jaula para evitar que mate a alguien. La ecuación de los robots ha cambiado, ¿no? Antes el robot era caro y la mano de obra barata. Ahora la mano de obra es cara y el robot es barato. ¿Eso qué cambios va a producir? El vehículo autónomo. ¿Saben ustedes cuál es la primera fuerza, la primera ocupación masculina en los Estados Unidos de Norteamérica? El trabajo, ¿qué más empleos masculinos genera? Perdóname. ¿Qué va a pasar con 12 millones de personas cuando haya vehículos autónomos? Más ejemplos. Estanterías inteligentes. Estanterías conectadas con chips de RFID a la mercancía que está puesta para no solamente controlar caducidades, sino controlar stocks y lanzar órdenes de reprovisionamiento no solamente a la estantería, sino validar qué se está sirviendo desde la estantería contra el stock, mirar cuál es el movimiento de esa mercancía y poder sugerir órdenes de pedido de manera automática. Esto, señoras, señores, esto está cambiando y lo mejor que podemos hacer con el futuro es intentar crearlo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Diez minutos, si alguien se anima. Yo soy Jesús Reyes, vengo de Torreón. Estoy estudiando innovación y dirección de negocios y actualmente llevo un startup, que es un proceso de reciclaje de plástico, pero con producción. Y lo que quisiera ver yo es la manera de llevar ese startup a más personas, o sea, de manera exponencial. Puesto que la basura, nosotros la creamos y ya tenemos un exceso de basura. Y lo que quisiera yo es eliminarla, pero que genere algo. ¿Cómo llevar la basura, pues, a un nivel más allá? O sea, parece que tú tienes un MTP, ¿no? Un Massive Transformation Purpose. Quiero un mundo libre de basura. Primer paso. Bien. Falta lo demás. Es decir, ¿qué tecnología soporta tu idea? ¿Qué algoritmos, qué sistema de producción, cómo vinculas la oferta, que es toda la basura que generamos, que hay mucha, con la demanda? ¿Cuál es tu demanda? Porque tú puedes pensar, ¿de qué basura estamos hablando? Estamos hablando de basura del inodoro, porque esa te puede generar urea, te puede generar agua, te puede generar biomasa para combustible. Ya hay, ya hay... No, estoy hablando de la plástica, por ejemplo, los plásticos que estamos viendo ahora, los videos de que los animales se mueren. En el plástico que nosotros desechamos, pero que ya no hay espacio en basureros y contenedores. ¿Qué te va a hacer a ti diferente de las recicladoras de plástico que hay en todo el mundo, literal? En general, cualquier tipo de plástico, desde los popotes, el PET, el polipropileno, polietileno. ¿Por qué tu idea va a ser diferente? Es decir, yo no te puedo dar, no tengo la receta del secret sauce, ¿no? Seríamos socios y hablaríamos de otra cosa. Pero sí te puedo decir que pienses en por qué y que te cuestiones no qué es lo que quiero obtener, sino por qué. Mi negocio va a ser diferente de lo que ya hay, con qué tecnología me tengo que apoyar, cómo puedo transformar un mundo. Responde preguntas primero antes de articular o antes de intentar buscar el premio. Yo llegué un poco tarde, pero me interesaría mucho saber cuándo o en qué término queda la mano de obra humana. Cuando ya tenían una cosmovisión a 100 años o 100 años, ¿dónde queda la mano humana? ¿Qué vamos a hacer con todos esos millones de personas alrededor del mundo? ¿Y qué lugar o qué nuevo trabajo les vamos a dar a ellos? Porque los trabajos técnicos o los trabajos de supervisión son para muy pocas personas y pues bueno, tendremos que darle un nuevo sentido de vida a esas personas. ¿Cuál sería como la solución que se podría aportar en ese nuevo siglo? Pues mira, yo creo que has formulado la pregunta del millón de dólares. Sin bromas, yo creo que en este momento el ritmo de crecimiento de la tecnología ha sobrepasado con mucho la capacidad de respuesta del ser humano. O sea, estamos literalmente fascinados con la máquina. Estamos dedicando vidas enteras a ser mejores, más rápidos, a utilizar mejor la tecnología. Pero muy pocas personas están preguntando el para qué o cuál va a ser el side effect de eso. Estamos encantados con las redes sociales, pero las redes sociales tienen un reverso. ¿Qué es la primavera árabe? ¿O qué es el Brexit? ¿O qué es que Donald Trump pueda llegar a ser elegido presidente de los Estados Unidos? ¿Se imaginan un mundo con Trump y Putin a la vez? No me lo quiero ni imaginar. No, o sea, realmente es la pregunta del millón. No hay una respuesta a los dilemas morales, por un lado, y a los dilemas sociales que va a generar la tecnología. Por eso hablábamos del lado oscuro. O sea, la tecnología puede cubrir, la inteligencia artificial puede cubrir los trabajos más cualificados y los trabajos más automáticos. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Hemos creado al monstruo o no? Esa es buenísima la pregunta, pero creo que no tengo respuesta para eso. Hola. Justamente respecto a eso que preguntaste, yo estuve investigando porque en algún momento yo me lo pregunté. Mi pregunta era, ok, si en tecnología se está innovando, ¿por qué las personas nos estamos quedando estancadas al momento de crear nuevos sistemas de gobernanza? Me llegué a topar con una propuesta que se llama Proyecto Venus. No sé si alguien aquí lo ha escuchado. La cuestión es, básicamente la propuesta es, la tecnología ha llegado a tal punto en el cual la tecnología puede servir a las sociedades, al grado que ya no serán necesarios los gobiernos, incluso ni siquiera el sistema monetario. Motivo por el cual, al dejar de existir el sistema monetario, no habría necesidad de trabajar como tal, porque no habría remuneración. Entonces, el ser humano se dedicaría a hacer lo que quiere, lo que le gusta hacer realmente, sin necesidad de paga, porque entonces habría tecnología que regular a la agricultura, la vestimenta, la vivienda, absolutamente todo. Entonces, aquí mi pregunta sería, a lo mejor un poquito más de cuestión de sociología, como, ¿qué tanto nos puede, puede llegar a esto ser posible? ¿Qué tan pronto podría esto llegar a suceder, tomando en cuenta los procesos de democratización que usted mencionaba? Fíjate, la pregunta es relevante, porque todo lo que conocemos, la manera en que nos gestionamos en todos los ámbitos de la vida, va a ser diferente. La manera en que nos gobernamos, ¿quién está triunfando en el mundo político? ¿Y quién va a triunfar en el mundo político? El que controle la red social, el que controle la vinculación de sus votantes. Los votantes están hartos del sistema político tradicional, hartos, hartos. Ya no podemos más. En el momento que haya una alternativa digital viable, va a cambiar el panorama. La educación. Google solo tiene en su plantilla un 15% de gente con titulación universitaria. 85% de la gente que trabaja en Google no la tiene. ¿Por qué? ¿No les vale? ¿Qué nos enseñan en las escuelas? ¿Para qué me sirve? Perdón, yo soy un tipo titulado. ¿Para qué me sirve? Tengo un máster en bioquímica en Berkeley. Bueno, aquí cero prácticos, salvo que me dedique a investigación aplicada. O sea, la educación, ¿qué conceptos tenemos que aprender? Tenemos que aprender humanismo, tenemos que aprender ética, tenemos que aprender tecnología, tenemos que aprender computación, pero no los programas universitarios reglados de hoy en día. Va a cambiar la educación, la primaria. Tenemos Khan Academy. Mis hijos aprenden matemáticas mejor con Khan Academy que en un colegio tradicional. ¿No? Y aprenden mucho más. Los niños aprenden. Les compré el otro día, soy un poco freak también, ¿no? Pero quizá por eso estoy aquí, pero les compré una impresora 3D, tienen 10 años. No me lo puedo creer, ¿no? Están jugando con programas de modelado en 3 dimensiones, descargan ficheros de internet, lanzan a una máquina, ajustan 3 ejes, tienen visión espacial para ajustar, ¿no? 3 ejes, operan una máquina compleja, lanzan sus propios diseños, van a escanear. Nada de lo que hacemos normalmente va a servir. Yo discrepo con el tema de que eso nos va a eliminar, ¿no? Siempre el ser humano ha encontrado respuestas a todos los retos que ha tenido, ¿no? Y este es un reto. Pero que va a cambiar y que nada va a ser igual de como es ahora, la mano en el fuego. Cuatro minutos más. Última pregunta. Hola, mi nombre es Carlos. En cuanto a lo de inteligencia artificial, que es algo que me llama mucho la atención, no os he escuchado de un concepto que se llama singularidad... ¿Se escucha? Ya, ok. Singularidad tecnológica, que es cuando el ser humano por primera vez va a conseguir crear una máquina o un sistema de inteligencia artificial que ese mismo sistema pueda crear una mejor máquina en un menor tiempo que otro humano, lo cual se estaría mejorando de manera infinita. Lo cual también dejaría a un lado pues toda la mano de obra técnica o el conocimiento técnico para desarrollar aplicaciones y nuevas tecnologías por cara a ser la misma tecnología la que las desarrolla. ¿Cree que sea una posibilidad? Digo, es una teoría de que puede llegar a pasar, pero... Bueno, de manera... O sea, es tan exponencial y tan poco concebible para el conocimiento estándar humano que generaría un sistema, digamos, omnipresente, omnisapiente, un dios básicamente tecnológico, por así decirlo. O sea, ¿es factible esa teoría? No solo es factible, es real. Esa teoría existe, esa tecnología existe. Hay máquinas que aprenden. Hay vídeos, corren cientos de vídeos por internet de un robot de cuatro patas que tiene que aprender a caminar y aprende de sus errores, ve qué pata le ha fallado y se autorregula para conseguir andar de manera estable, ¿no? Sin ningún tipo de aplicación, inteligencia, programación o corrección. Es un algoritmo repetitivo, ¿no? Hay empresas, clientes nuestras en México, ya en México, que nos están pidiendo que, por favor, sensoricemos una instalación industrial, obtengamos la data de esa instalación industrial, la trabajemos con inteligencia artificial, que va mucho más allá de lógica difusa o de redes neuronales, y consigamos que el sistema genere órdenes al proceso de manera que el proceso cada vez sea más eficiente y que además aprenda de sus propios fallos. Eso es hoy, 2016. Es decir, sí va a llegar, y eso no para. La tecnología sí es exponencial. Es decir, la inteligencia artificial ya ha llegado, va a quedarse y va a transformar sustancialmente nuestras vidas, generando problemas éticos, generando problemas sociales, sin duda, pero ya existe, no es ciencia ficción. Just in time, ¿alguna más o nos vamos a cenar? Una, nos vamos a cenar. Es un, bueno, mi nombre es Morgan, es un simple comentario. Mi abuelo trabajó con un arado, y en aquel tiempo también había, pues, en aquel, piscadores, estamos hablando de cuatro mil o cinco mil personas. Al, a José Ríos, donde soy yo, llegó, llegaron los tractores. Una persona, ahora la que atiende el tractor, y desecharon a todas las personas. Perdón, no te estoy escuchando bien, por eso hay como mucho eco. Ah, te comentaba, a ver si me escucho. Ok. Este, te comentaba, lo que pasa que yo vengo de una ciudad que es agrícola, y al principio, nosotros trabajábamos, bueno, mi abuelo trabajaba con arado, este, jalaba por una mula, y aparte tenían gente que trabajaban, estamos hablando de cuatro mil personas, cinco mil, que piscaban. El tractor llegó a sustituir, a sustituir toda esa mano de obra. Entonces, me volteó a ver a toda esa gente, y ellos tuvieron que evolucionar. Ahora ellos están trabajando en, en otros, en otros, bueno, buscaron otra fuente de empleo. Este, llegó la tecnología, le digo, no hay que tenerle miedo, simple y sencillamente nos están facilitando la vida. Sigue evolucionando, este, y no sé qué otra cosa puede llegar, y vamos a tener que seguir buscando qué otra cosa hacer. Ahorita, por ejemplo, los japoneses. En Japón, el desarrollo que tienen es el intelecto, porque no tienen mucho dónde explotar. Son puras montañas, son puros cerros. Entonces, el intelecto de ellos es el conocimiento y lo que venden. ¿Se escucha? Sí. Tienes toda la razón. Es decir, el hombre ante la tecnología, normalmente tiene dos tipos de reacción. Una es la reacción negativa y aversiva, y a esos le llamamos luditas. Los que, en honor de un personaje apellido Lut, que destruyó varias fábricas automatizadas con vapor, porque tenía precisamente miedo a la tecnología que se iba a traer. Y también está la gente que se sabe adaptar, y también la tecnología trae cambios, y rompe determinadas maneras de trabajar, y crea determinadas otras barreras de trabajar. Por eso te contestaba a ti antes que, de alguna manera o de otra, encontraremos un camino que hoy en día no sabemos muy bien cómo va a ser. Parece que pinta regular, pero creo que el ser humano es suficientemente creativo como para resolver cualquier dilema. Por ejemplo, no sé si saben, en Nueva York, las casas de los ricos, en los barrios ricos, tienen unas escaleritas, ¿verdad? Las separan de la calle, hay un foso y hay viviendas a las cuales se accede por la escalera y viviendas que tienen abajo, ¿no?, las ventanas, ¿sí? Las viviendas a las que se subía por escalera eran de los ricos. ¿Por qué? Porque el estiércol de caballo de las calles normalmente rebosaba y caía a los pisos inferiores. Y eso era un problema. Y el hombre se inventó el coche y acabó con el problema. Y ahora el problema es la contaminación, el smog, y ahora tenemos coches eléctricos. Y ahora el problema es que las baterías de iones de litio no dan suficiente capacidad para abastecer a todos. Y entonces ahora tenemos energía solar más barata. Es decir, encadenamos problema y solución, pero a fecha de hoy parece que el reto es de tamaño como nunca antes la humanidad se había visto en él. Muchas gracias. Gracias.